Me dijo la linda negra con su carita sonriente que en la boca se le seca porque el clima está caliente para quitarle la sed y calmarle la calor yo le di un limón jugoso y hoy me pide por favor Dame un limón cariñito, dame un limón jugosito dame un limón partidito, dame un limón por favor Dame un limón cariñito, dame un limón jugosito dame un limón partidito, dame un limón por favor ¡Claro! En el huerto de mi casa yo sembré un palo de limón para tener suficiente cuando se sube el calor A toditos los borrachos se lo voy a regalar Pa' que tomen su cerveza y se tomen su mezcal A todos los locutores se lo voy a regalar Pa' que tomen su cerveza y se tomen su mezcal A toditos los que bailan se lo voy a regalar Pa' que tomen su cerveza y se tomen su mezcal A toditos las mujeres se lo voy a regalar Pa' que tomen su cerveza y se tomen su mezcal Dame un limón cariñito, dame un limón jugosito Dame un limón partidito, dame un limón por favor Dame un limón cariñito, dame un limón jugosito Dame un limón partidito, dame un limón por favor